Conmigo en las redes, de San Fernando de Artura en Paloma de Artura, gracias por lo niño, gracias por lo niño, va, son esas gente que quieren, y después al tiempo van a ser mucho más grandes de lo que ya es, y después está con Miguelito para empezar con mi todo de la llanura, ok, regalamos esto a ellos, ¿cómo se llama esto? La tierra donde se vende. 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 El gran coño de Curito, guardo mi hija de luna que está con prueba de cuero, ¡Eso es mi padre, ven a ir a este herido! El país muy bonito de mi querida Panadela, y es que mi querida Panadela, con pasión de Panadela, como un de y cabal de dios, no llueve cadera, en la playa tan hermosa que la panadela, y es lo que lo que mi padre yo me invito a conocerla, que es que es maravilloso de todo el campo de la tierra, que es el rey de un que tiene la cordillera, y el contra del morro pues nada como un parámetro. El país muy bonito de la Panadela, y el país muy bonito de la tierra, y el país muy bonito de la tierra, y el país muy bonito de bailar tan buena, y el cuyo amo me hace decir que soy de la tierra, y el país muy bonito de la tierra, ¡Gracias! ¡Gracias!